Nos encanta el verano, es una época estupenda para relajarse, para tomar el sol, puede que para hacer un picnic, pero atención, ¿quién no ha tenido que salir corriendo de repente al ver cómo se formaba un tormentón de estos de verano, de la nada? Esto ocurre cuando se une mucho calor y mucha humedad, y lo primero que sentiremos será esa sensación de bochorno tan asfixiante. Y es que a medida que el sol va calentando el suelo, el aire se va elevando, el aire caliente se va elevando de forma natural, hasta que choca con una capa superior de aire más frío, y esto crea mucha inestabilidad atmosférica. Lo único que falta para la tormenta es un detonante, algo que haga que el aire caliente siga subiendo más y más. Por ejemplo, un frente, que es una colisión, como sabéis, de dos masas de aire a distinta temperatura, o una cadena montañosa que crea una barrera que obliga al aire a que siga ascendiendo. Desde aquí arriba se ve mucho mejor. Fijaros, si en las capas superiores se encuentran con aire más frío, el vapor de agua se va condensando, y forman nubes como estas que alcanzan grandísimas alturas, hasta 10 o 12 kilómetros. Así que habrá corrientes que harán arrastrar las gotas de agua desde abajo hacia arriba, y a esta altura es cuando empiezan a congelarse. Cuando vuelven a bajar, arrastran las gotitas, y al volver a subir, se congelan otra vez. Así, capa a capa, formando la piedra de granizo. Si la partimos por la mitad, podríamos ver todas las capas que tiene. El relámpago sirve para averiguar si la tormenta se acerca o se aleja. Por ejemplo, si pasan tres segundos desde que se vio el relámpago hasta que se escuche el trueno, significa que la tormenta está a un kilómetro. Si pasan seis segundos, pues estará a dos kilómetros, y así sucesivamente. Uno, dos, tres...